Vamo' pues Dale pez mamón Carajos son esos bichos, luces LED Eh... Coño, pero... Si yo me estoy cagando vas a salir acá ratito de repente Te paga, es heladilla Si, ese libro es demasiado heladilla, te lo juro Nooo, si! Mira, se va, se va Ya no uso portavie en esta casa Mamá, papá, yo me largo de aquí Me voy pa' la mierda, no joda Ahorita es que viene a hacer cuentas que está sonando algo en el ático Carajos hay que... ¿Qué estará pasando en el ático? Huevona, de repente se hizo... Creció un metro ochenta Como saltó pa' allá y bajó eso Ah, pero este tipo tiene una pinta de vagabunda Mira la ropa que carga Tiene una pinta de que va a cantar Papi Te comiste... Marico Marico, la pobreca... La prueba hasta ahí le acaba con si tiene una sobredosis La carajita... Esta carajita está loca, loca ¿Cómo? Mi mamá se duerme por unas seis horas así Y yo le meto cachetadas a ver si despierta No, Marico No seas mentiroso porque eso es imposible No dudo mucho que tú le metas una cachetada a tu mamá Por lo menos la movería Bueno, pero no estoy diciendo que le quedas cachetada No, mano, que miedo Nada más claramente está muerta ahí, pues Le dije que... Mamá, por favor Por favor Esta carajita se parece al... Al del auto No, mano, esa carajita está en depresión, te lo juro The forest Tarda más, por favor Tepana La gente se quiere ahí, coño, canta No, la gente está ahí Con ahí la de quédate, cabrón Ah, eso, la de quédate Es ahí Pam, pam, pam Papi Te comiste a mí Pa Ajá Canta pues Yo ya le hubiera tirado algo, mano Venga, pa, la mano Yo hubiera dicho Canta Nada, sí No puede ser No puede ser No puede ser Te lo juro que voy a llorar Eta No espere a nadie Aún hace salir decepcionado Marico, no puede ser No puede ser Canta, ella Marico, me rompe los oídos ¿Qué es esto? Está volando, WTF No, sí No, sí, este es Pura paz Fomento guión Editor, retrocebo 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 Mira, mira Editor, retrocebo Y ponlo con Buen soundtrack Fuimos en una Empezamos la una Y con la nota Rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche Cintiva Besito, besito Se hace Or tira Sí La Ahora La Tira Ya E либо carame si ¿Queré el beso o no? carame si carame si carame si carame si carame si ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gol! 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 ¡20 horas de juego para que se den un maldito beso! ¡Bendito sea el señor! ¡Ay Dios mío! Y luego ¡Ahh! No sé por qué la hija lo hizo como un puto gordo ¿Y la tipa? Ay, la tipa es bonita Es en el juego Las personas no se aparecen en nada En nada los... Sí La tipa es una bellaca La carajita estoy muy seguro que la carajita se fue La carajita llorando ahí No, tranquilo que la carajita ya se fue Y marico, la carajita tiene otra familia Ya tiene 27 años La carajita trabaja para la NASA El mono de mierda ¿Te acuerdas de ese mono? Sí Ese no fue el mono que le metió en el pez Ese fue uno de los mejores niveles Bueno, ese fue muy bueno, ¿te acuerdas? Que me lo metí por el culo Sí Mamá, papá Mira ahí El man se parece a John Cusack Puede ser A ver ¿Eh? No sé Se mató ¡Se mató! ¡No me jodas! ¡Se mató! No, sí Ya va No me jodas que la carajita se suicidó No me jodas A la mierda Ah, bueno Sigan quedándose ahí Se me sale una lagrimita De verdad No, no es triste Pero A la madre Se hay pa' la bama No te preocupes Me jodas que la carajita se suicidó En la lollipop ¡Ese carajita es una empresaria! ¿Qué? ¿Qué? Una guará Ah, ¿ustedes no tienen carro? Es imbéciles Se van corriendo No, ya sabemos que Tanto en el juego Como en la vida real Son iguales A la mierda A la mierda No te preocupes No te preocupes conmigo Puedes ir a casa No Rose, honey No es tu culpa Que Estamos luchando ¿Qué? ¿Qué? Es... No es No, Rose Nunca fue tu culpa Mano, menos mal se terminó el juego antes de que se fuera la niña No, ahora sí Bueno, era parte de la historia El poder de Leon, el poder de Leon Tu mamá y yo Siempre estarán ahí para ti Y siempre 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 ¿Dónde encontraste esto? Es una papelera Ya sabemos por qué No, no Ya ahí se tiene que quedar Se tiene que quedar la papelera Ok, entonces ¿Se van a divorciar o no? 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 ¿Se van a divorciar o no?